Casa de Pedro, a dos de diciembre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No. Flor. Yo no. ¿Cómo te llamas? Yo como no vía a comer. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo veo que veo flores. ¿Cómo te llamas? 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 Flor. Flor. Hola. Hoy estamos a 1 de enero del 2023. 23. Dile hola, hola. Sí, así, así. Hola, hola. Sí, así. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Yo, Flor. Yo, yo, Flor. Muy bien, Flor. Muy bien, Flor. Hola, vamos, ven. Hola, vamos, ven. Venga. Hola. Sí, sí, sí. Me da un beso, venga. Sí, mira, ya está. Bueno. Hola, ya está. A mí no me gusta. Ya, ya me da un beso, ¿vale? Para ver las cosas ricas. Cada uno, yo, me gusta. Y que estoy así. Y que dice, mire qué bonita. Esta es la un poco mejor. Ara, vamos, venga. Hola, Flor. Hoy lo tengo. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Hoy estamos a 30 de diciembre. Por ahí, y aquí por abajo me dijo que no, no. Dijo ya, ya no sé yo. A ver, ¿cómo te llamas? Flor. Muy bien, Flor. Para él, para quedarte, dejarte, dejarte algo, para hacérsela, porque ya que ella estaba, estaba, no lo tenía, pues pues yo estaba, no contigo, porque para... ¡Hala, vamos, venga! Sí.